Vamos a nuestro alcalde Elefante, Palmeiro y Pablo Cullizoni, soluciones para obra. Allí, otra vez gana, en la mitad de la cancha atlético y se viene Secherini. Atención, la apertura allí, atención para Gino, le va a pegar, le pegó... ¡Gol! 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 De la crema, de la crema, de Atlético, de Atlético, Gino, Gino, Gino Elbertengo y otra vez la jugada. Secherini, la gran figura, metieron un paso en profundidad, apareció Gino Elbertengo y una calidad para definir notable. Puso la rúbrica a los veintinueve minutos quince de este segundo tiempo. Se rompió en cero aquí en el estadio del Fútbol Club Román. Allí apareció Elbertengo. ¡Gino, Gino! Marca la apertura del marcador. Ahora la crema, le gana Román por 1 a 0.